Si no has jugado ni mierda, ¡cállate! ¡Cállate! ¡No jodas! Yo quiero saber cómo va a ser esa celebración del primer gol. ¡No! ¡No! ¡Está de acá! ¡Silencio! ¿Cuál sale, compadre? No estoy pensando en una celebración. Lo que estoy pensando es que los tres puntos se quedan aquí en casa. ¡Dame luz! ¡Era agrandao! ¡Era agrandao el nero! ¡Era agrandao el nero! ¡Era que sacó la lengua hasta por acá! Yo lo tenía que hacer era aterrizar. ¡Oye, negro! ¡Malo! ¡Malo con los zapatos al revés! ¡Ya! Tanto lo fastidié que un día me... ¡Le sacaron la mierda! Al nero se le blanqueaban los ojos. ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡Agua, agua! decía la negra. Bayern es el mejor equipo de Alemania. ¿A quiénes tenías como delanteros en ese tiempo? Claudio, Roby Mackay. Y yo acá jugando con el cuto. ¡Era agrandao! ¡Era agrandao! ¡Era agrandao! ¡Era agrandao! ¡Era agrandao! ¿Ustedes me han preguntado? ¿Ustedes me han preguntado? ¿Cómo le van el amor a mi gato? ¿Cerró la fábrica? Ya cerré la fábrica. O sea, igual le he guardado un poco de miel de abeja. ¡Ay, ay, ay! ¿Entiendes? Por si acaso. 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 Pero, hermano. Tú sí ya de arranco. Józcatelo. Ya no dejes ni mierda. Imagínate eso. A machar auxilio.